hola que tal estamos de vuelta en space shuttle mission en el vídeo anterior empezamos la misión sts 26 hicimos el lanzamiento del discovery en esta misión de retorno al vuelo después del accidente del transportador challenger y bueno conseguimos llegar hasta el espacio gracias a los impulsores y al tanque naranja que justo acabamos de soltar pero no hemos acabado el trabajo todavía tenemos que situarnos en órbita tenemos que hacer la inserción orbital y también tenemos que configurar el transbordador para sobrevivir a estas condiciones del espacio a largo tiempo en la órbita así que vamos a empezar con todos los interruptores que tienen que ponerse vamos a ver flash evap control a ver flash evap control aquí está tengo que ponerlo en on o sea aquí feed line hitter a y b supply en 1 no esto está en el l2 en el panel central apagar el pack of light system es decir que el ordenador central ya no sea que no sea de el v perdón del pfc ahora es un ordenador normal panel de la derecha panel del piloto vamos a ver aquí tenemos que poner los ac bus sensor en auto trip es decir esto que lo cambiamos a monitor para el despegue pues auto trip otra vez tenemos que poner los calentadores del tanque 1 de oxígeno en automático a ver esto está en el r1 que es este panel de aquí tanque de oxígeno vale tengo que poner del tanque 1 p en auto y del 2 b en auto y poner lo mismo pero para el tanque de hidrógeno en automático y en automático de acuerdo ahora aquí nos piden hacer el la maniobra o ms de hecho aquí vamos a hacer directamente la maniobra o ms 2 lo cual quiere decir que ya hemos hecho el vuelo de o sea el despegue de inserción directa y nos ahorramos el primer encendido vamos a ver en el front left tenemos que cambiar la bola de navegación de local vertical local horizontal a inercial y lo mismo en el panel del piloto vale y en el teclado de la izquierda ejecutar el quinto programa de despegue 105 pero vale esto nos dará los parámetros de la maniobra esta del oms 2 entonces vamos a ver el piloto automático está en auto correcto vale y tan 22 para cargar los parámetros vale nos dice 180 166 dos minutos de maniobra ahora estamos en 177 más 149 y vamos a pasar a 177 más 155 ok pues ítem 27 para que la nave se oriente uy perdón clic ítem 27 ejecutar y la nave se empieza a mover ella sola para orientarse y el ítem 23 para activar el reloj vale encendido tendrá lugar en 35 minutos entonces hay que activar los motores o ms mira aquí está estamos girando de hecho no sé si podría llegar a verse desde aquí desde la cabina el tanque de combustible que hemos soltado lo único que me parece que estamos girando en sentido contrario si giráramos mirando hacia el cielo veríamos al tanque pero en este caso estamos girando mirando hacia la tierra en fin lo que decía activar los o ms o ms izquierdo o ms derecho y en el panel central también ponerlo en armados y presurizados muy bien pues ya tenemos la maniobra a ver tengo que vigilar que la última vez que hicimos la inserción orbital directa el juego me hizo putadas porque aquí esto hay que apagarlo entonces no sé si me lo va a decir o me va a volver a dejar en la estacada lo que pasa es que estamos en running y eso no me mola claro que es verdad que no sé si es que no sé si necesitamos los api vale pues el discovery está ya orientado en la dirección correcta el tanque externo podríamos verlo desde las ventanillas estas superiores a ver estamos llegando a una serie de islas no tiene pinta de que sean las canarias puede que sean las azores a ver dónde estamos sí bueno de hecho no sé ni si son las azores las canarias están aquí nosotros hemos salido muy hacia el sur ya que a veces entrábamos por aquí por el desierto del sáhara o por la zona del sahel pero aquí de hecho a lo mejor estas islas podrían ser las de cabo verde que es un país que hay un país isleño que hay cerca de áfrica por esta zona pero bueno no sé tanto de geografía vale y lo que decía esto de aquí me preocupa me preocupa esto porque tendríamos que apagar todo esto lo que no sé es si me lo va a pedir hacer después de la maniobra o si tendríamos que hacerlo antes queda media hora para la maniobra así que creo que es buen momento para acelerar un poco el tiempo mientras recorremos esta parte de áfrica para llegar al índico y entrar ya en la zona oscura de la tierra más que nada como hemos hecho esta salida de inserción directa es eso tenemos que hacer la maniobra de llegada a la órbita no justo después de despegar que es lo que hacíamos habitualmente sino ya pasado bastante rato vale a ver cómo vamos quedan 13 minutos vale pues aceleremos el tiempo de momento no me ha dado ninguna instrucción más así que vamos a ver a ver después de la maniobra vale pues ya casi estamos estamos en la zona de noche así que no vamos a ver una mierda de solo veremos el fuego de los motores los oms que bueno como ya hemos explicado en los vuelos anteriores ahora los motores principales del transbordador ya ya no sirven ya no se vuelven a usar y para hacer las correcciones orbitales usamos los dos o ms que son los motores más pequeños que hay en la parte trasera y estos son los que estaba empanado hay que darle a ejecutar para que empiece la maniobra pues eso esos dos motores pequeños que son o serán los encargados de de las correcciones en órbita vale allá van se puede ver aquí como se han puesto en marcha y lo dicho nos están ahora aumentando el el perigeo para que no volvamos a caer a la atmósfera es verdad que el perigeo que teníamos era más 55 creo que es bueno me parece que es dentro de la atmósfera pero al menos no es en plan de ir a estrellarse contra el suelo pero obviamente si queremos que la misión tenga éxito pues tenemos que elevar nuestro perigeo y así a 177 más 155 sí que estaremos en en una órbita segura y ya hasta que no volvamos a ponerlos en marcha para bajar pues nos quedaremos estamos dando vueltas a la tierra vale un minuto más para que acabe la maniobra y bueno esto de aquí lo de la inserción directa se hace para ahorrar combustible ya que es eso con con los oms te ahorras un una maniobra y básicamente esto se hizo o sea no se hizo desde el principio porque no se sabían las capacidades reales de los motores principales y una vez se entendieron bien se probaron en diferentes vuelos y demás pues los números salieron a cuenta para hacer las maniobras de despegue de esta manera ok o ms2 listo apago aquí y me pide la mira ya se han largado nuestros compañeros ahora ya estamos en una órbita segura así que nos podemos quitar los trajes y demás vale dice lh2 esto en el panel r4 lh2 outward e inward en open vale vale me piden apagar los motores principales lo que habíamos dicho de hecho aquí no había que hacer una purga primero es que es el problema que no sé si me está haciendo saltar pasos como me pasó la otra vez vale esto abajo y en el r4 4 mps tv válvulas de isolación encerrado vale tengo que poner la lh2 outward otra vez en gnd y la inbox se queda en open activar los cohetes vernie bernier vale tengo que moverme a 0 0 0 activo el flight control power a ver espérate que no sé si lo estoy haciendo bien vale tengo que ir bueno el yao ya está a 0 está 359,9 pero eso es 0 prácticamente de hecho si lo toco así se cambia a 0 vale y mientras voy rotando en principio seguimos en la zona oscura así que vale tengo que ir calibrando los tres indicadores claro que también podría hacer esto automáticamente se le metiera el ítem 27 a lo mejor me lo podría hacer automático aquí estamos en la zona oscura se puede ver como saltan los 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 bernier que son estos pequeños impulsores que tiene el transbordador repartidos por el fuselaje ok ya nos acercamos a 0 en los tres indicadores y los 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 Este es Discovery, altitud de ajuste completa, terminado. Sé aquí, no sé qué me hace el juego, que me salta toda esta parte. A ver, esto, hay que bajar la presión. Esto se pone en off, cerrado. Creo que los calentadores se dejaban así. Vale, válvulas de helio. También hay que cerrar estas puertas. Y aquí me parece, no sé si se tenía que hacer algo por aquí. Hay que activar. No había que cerrar estas válvulas. Pues bueno, mira, vemos la carga por primera vez. Este es el satélite que llevamos. A ver, me dice en el panel trasero. Ah, no, perdón. Primero en el, aquí en el R4, encender los brake heaters, o sea, los calentadores de frenos. Vale, y aquí tengo que encender todo esto al circuito A. Vale, y lo mismo para esto. Ok, esto será esta parte, RMS. Empezar a poner el calentador del brazo robot. ¿Dónde está esto del, mira aquí pone, port temp, es decir, la temperatura del brazo de babor. Aunque no sé si llevamos brazo robot en esta misión, pero igualmente aquí, auto A. Sí, sé que llevamos brazo robot. Es que hay algunas misiones en las que el brazo robot no era necesario, entonces pues no se llevaba. Vale, aquí en el panel de la izquierda, esto se pone en auto A y esto en A. Vale, ahora hay que cerrar el suplemento de oxígeno o el sistema de oxígeno número 2. Así que cerrado, cerrado, cerrado. Y... Reginlet, si es la que hemos hecho. Vale, aquí... Loop, bypass... Siempre me lío un huevo con este... H2O... H2O, loop 2, bypass... Modo automático... La bomba de agua del loop 1 en off. Entiendo que es esto de aquí, en off. Y ahora me dicen... La bomba refrigerante de agua del loop 2 en gpc. No sé si es esto mismo que está en gpc. Porque aquí me parece que no hay nada más que hable de circuitos de agua. Bueno, en cualquier caso, tengo que... Activar también... Bueno... Desactivar, quiero decir, los RGA... RGA en off... Off... Y off... Y desactivar los aceleradores. 4 y 3. Vale, todavía estamos en la zona de sombra. No tengo que olvidarme de hacer las... Las que... Me tiene rayado esto, porque... Esto de aquí, no sé si tiene que estar en open o en... Esto tiene que estar en off. Seguro. Porque son los motores. Y no sé, pero yo juraría que esto también tiene que estar en gpc. Y esto tiene que estar así. Lo que no sé es la válvula neumática. Si también iba a gpc. Vale, lo que tampoco sé es si por aquí me estoy dejando algo... Ah, no, perdón. Esto lo habíamos puesto, creo... El freón es para el aterrizaje. Vale, creo que aquí estamos bien. Lo que no recuerdo es si aquí en el panel de la derecha... Me parece que por aquí no se tocaba nada. Por aquí ya lo hemos tocado, creo. Esto lo hemos puesto en autotrip. Vale, creo que solo nos quedan cerrar las puertecitas. Que lo haremos después. Vale, entonces... Siguiente paso, configurar los ordenadores de a bordo. Que están configurados en... Modo despegue. Ahora tenemos que configurarlos en modo órbita. Entonces tenemos que buscar aquí el 5. Nos dicen de ponerlo en HALT. Así que allá va. Ahora en el ordenador trasero... Este de aquí... Vale, está en GNC, correcto. Pongo el GPC 4. Vale, y introduzco el primer programa... De la órbita, el 201. Vale, cambio a SM. Vuelvo a hacer lo mismo. No sé por qué hay que hacerlo dos veces, pero bueno. ¿Qué más? Y vuelvo a introducir el programa. Vale, y ahora pongo el número 3 también en HALT. Esto lo que nos dice es que... En los ordenadores 1, 2 y 3 estará el software GNC. El GPC 3, o sea, el ordenador 3 estará en HALT para... Que esté de forma independiente los datos. Es decir, como un backup. Un ordenador de reserva. Y el GPC 4, el de aquí atrás, será el usado para SM. Y el GPC 5, el ordenador 5, también se usa en modo de guardado de datos de backup del vuelo. Vale, me falta poner el 3 también en HALT. Vale, entonces... Hay que activar los radiadores para que empiecen a desprender el calor. Un radiador... Control de radiador, loop 1 y loop 2 en AUTO A. Es esto de aquí. Bypass mode... En automático. Vale, y lo del freón... Ah, yo lo del freón pensaba... Pensaba que era solo para el aterrizaje. Nos dice ponerlo en modo automático. Vale, esto de aquí se hace para poder abrir las puertas de la bahía de carga. Así que ya hemos completado el primer programa de puesta en órbita. Y ahora hay que poner el segundo. Vale, esto nos da el control de las puertas. Así que ítem 3 e ítem 1 para activarlas. Para que fluya la corriente a través de los motores. Esto en enable. Y puertas en abierto. Así que ahora empezarán a abrirse... Ay, mierda, me he equivocado de botón, perdón. Yo lo que quería era activar las luces de la bahía de carga. A ver, luces, luces... Aquí. Vale, ahí tenemos la bahía de carga iluminada. Todavía las puertas no se han abierto. Y ya, ya van. Lo que pasa es que estamos aún en la zona de noche. Pero al menos empezamos a tener algo de luz. Y aquí tenemos nuestra carga. Este satélite. Que tenemos que desplegar. Y bueno, lo que comenté. El Challenger llevaba un satélite idéntico. Un satélite gemelo. Que lógicamente... Se destruyó... Al reentrar... Ay, al reentrar, perdón. Se destruyó al... Al desintegrarse durante el despegue. Ah, mira. Ha salido el sol. O está a punto de salir el sol, más bien. Así que ahora no está toda la luz de cara. Y bueno, hay una puerta abierta, pero la otra... ¿Qué pasa con la otra? Ahora. Ahora. ¿Verdad? Hace la puerta de la puerta? ¿Cuidó? el discovery en principio que ya está casi a punto para empezar a trabajar en la órbita, aunque bueno, esta es una misión más de comprobar que las nuevas mejoras que se han introducido después del accidente del Challenger pues funcionan bien y se pueden volver a los vuelos regulares. Vale, con las puertas abiertas hay que abrir los radiadores. Entonces primero tenemos que soltarlos de las posiciones de sellado, por así decirlo, y una vez los seguros estén abiertos pues si podemos desplegarlos. A ver, nos tiene que... ahora, aparece aquí Released, así que... Desplegamos los radiadores que no se pueden ver desde aquí. Bueno, se pueden ver si usamos las cámaras que lleva el transbordador. En la bahía de carga, pero bueno, básicamente es esto. Se levanta esta zona de la puerta que servirá para dispersar el calor de los sistemas hacia el espacio y que no se sobrecaliente pues todo el sistema del transportador espacial. Vale, los indicadores nos dicen que ya están en DEP, es decir, DEPLOYED, así que hay que apagar todo el sistema ya que no vamos a volver a tocar esto hasta... hasta que salgamos de la órbita o nos preparemos para salir de la órbita. Y aquí pongo el ítem 2. Vale, purgar las células de combustible. En el panel de la derecha, o sea, en el que estamos, ver que la purga de válvulas está... El 1, 2, 3 está en gpc, correcto. Startup... Startup en enable, correcto. Poner el calentador de la purga en gpc. Las líneas relief, los interruptores de la line relief de agua en auto A. Vale, line relief en auto A. Y poner la purga de las células de combustible en marcha. Vale, listo. Vale, aquí nada, esto es para comprobar. Y ahora nos dicen que volvamos a configurar el FlashEvapController. Pre-I Prevent Off. Ah, FlashEvapController, Pre-I Prevent Off. Esto de aquí también se tiene que bajar. Esto se tiene que bajar. Vale, activación de los Star Trackers para que el transbordador pueda guiarse con las estrellas y saber su posición. Power en on. Y abrimos las pequeñas puertas donde están las cámaras que registran las estrellas. Vale, nos indica en open, apagado. No, esto se queda en on. Que si no... Vale, apagar en on. Esto se tiene que quedar en on porque si no los Star Tracker no funcionan. No es como las puertas que acabamos de abrir de la bahía de carga que una vez abiertas se ponen off. Aquí esto se deja tal como está. Vale. Y aquí... Bueno, nos dicen en el panel trasero, aunque podríamos hacerlo desde cualquiera de los ordenadores. A ver... En GNC... Especificación 22... Ítems 3 y 4 para activar Star Tracker. Ups... Mierda... Clear... Ítems 4. Houston Discovery. Star Tracker. To enable... Houston Star. Vale, ahora activar la antena... Ah, no, perdón. La antena cayó es para después hacer el IMU Alignment. Es decir, ahora que tenemos los Star Tracker, pues podemos alinearnos con las estrellas para saber la posición exacta del transbordador. Esto es lo que hacemos aquí. También en el despegue se hace un IMU Alignment antes del despegue. Para saber nuestra posición... A ver... Especificación 21... Ítem 16 para ejecutar. Vale... Activar sistema GPS... GPS... Que necesito activar. Vale... Power and On... Y estos tres son los que necesito. Listo... GPS también en marcha. Y poner la válvula de isolación... Del dumping... Que nunca sé cómo traducir esta... Esta palabra de... Es como echar algo... Dumping... Echar basura o cosas así. Que es esta válvula... La DIMP Isol... En OVM... Vale... Ahora sí... Desplegar la antena Caillou... Así que directamente nos dicen que pongamos en... Que pongamos en deploy... Esto hace que... Salga... Esta antenita... Que nos servirá para... Bueno... Aquí en realidad me parece que de mucho no nos va a servir... Pero... Ya vimos en la misión STS 51A y en la STS 41C... Que para ir en busca de satélites... Hay que... Usar esta antena... Para... Saber la distancia a ellos... Y su posición... Vale... Que más... Vale... Tenemos que... Esto que ya está deploy... Lo volvemos a GNC... Vale... En este panel tenemos que poner... A ver... En el A1... Que es este de aquí... Poner el Power en Standby... Ok... Vale... Y poner la especificación 33... Para... Iniciar... La señal... De la antena... Especificación 33... Item 2... Para... Activarla... Vale... A ver... Nos dice que ya está... Pero falta una cosa... Falta... Cerrar... Estas puertas de aquí... Que si no... Cuando regresemos a la tierra... Si no cerramos esto... Todo el calor... De la reentrada... Se colaría por aquí... Y destruiría la nave... Así que... Esto lo que tenemos que hacer... Es venir a este panel... Esto ponerlo en manual... Esto a Stow... Esto de aquí es la... Center Line Latch... Que es... La zona superior... Donde estaba... Atado el transbordador... Con el... Con el tanque externo... No sé si esto se está moviendo... O está pasando de mí... No... Está bien... Así que... Correcto... Vale... Y ahora las puertas... Tanto izquierda como derecha... En... Cerrar... Vale... Como se van... Cerrando... Para dejar... El... Escudo térmico... Pues... Impoluto... Sin ninguna fisura... Y tendré que mirarme... A ver... ¿Qué demonios pasa con este juego? ¿Por qué se me salta este paso? Cuando... Cuando nos saltamos el OMS1... También nos saltamos este paso... Y no... No entiendo por qué... Bueno... Pues lo que nos dicen por radio... Que las puertas umbilicales... Están cerradas... Así que... Lo dicho... Ahora... El escudo térmico está impoluto... Por lo tanto... No deberíamos tener ningún problema en regresar... También podemos ver aquí las marcas del tren de aterrizaje... Pero esto... Hasta los instantes finales de la misión... Pues... No hay que tocarlo... No hay que abrir las ruedas... Y lo que nos falta... Es... Sellar... Estas puertas... Es decir... Ponerles los seguros... Para que no se abran por accidente... Vale... Aparece el LAT... Así que ahora... Todo esto en... Off... Y en principio... Ahora sí... Ya debería estar... El Discovery... Listo para iniciar... Pues... Su... Misión en la órbita... Que como ya hemos dicho... No es... Una misión muy complicada... Es liberar este satélite... Pero... Básicamente... Lo importante aquí era comprobar que... El transbordador espacial volvía a ser seguro... También... Hay algunos experimentos por hacer en órbita... Para aprovechar el tiempo... Pero... Básicamente... Lo que tenemos que hacer es... Desplegar este satélite... Que bueno... Seguramente lo veremos ya en el próximo vídeo... Así que... Lo vamos a dejar aquí... Y en el siguiente... Pues hacemos... O empezamos... En todo caso... La parte de la misión en órbita... Y a ver... Vamos a ver... Porque tengo la sensación de que va a ser... Una... Una misión cortita... Así que... No sé cuánto tiempo nos llevará... Las operaciones en órbita... Pero... A ver... No se espera que sea como... Las dos últimas misiones que hemos hecho... La 41C... Y la 51A... Que fueron larguísimas... Hubo muchas operaciones que hacer en órbita... Aquí en principio... Es una misión... Sencillita para... Sobre todo... Para volver a ganar confianza... Que... La gente vuelva a tener confianza... En el transbordador espacial... Después de la trágica pérdida del Challenger... Así que nada... Lo dejamos aquí... Y en el próximo vídeo... Pues empezamos estas operaciones en órbita... Así que... Hasta pronto...